Por eso siempre cuando se trabaja y se dedica a uno alguna cosa, tiene que hacerlo con pasión. Si no hay pasión, es nomás un compromiso de llenar un hueco. Con más de seis décadas como artista plástico, Gustavo Osuna será homenajeado en la Ruta del Arte de las Fiestas del PITIC 2024. El reconocimiento tendrá como sede el Colegio de Sonora, donde se exponen, a partir de este martes, 40 de sus obras. No acostumbro mucho a estar buscando reconocimientos. Mi trabajo es mi trabajo y ya lo demás sí llega, pero yo no estoy buscando que haya nada. Simplemente estoy trabajando. El trabajo es el que habla por uno mismo. A lo largo de toda mi vida el arte ha sido mi fuente de trabajo, ha sido mi inspiración. Yo considero que es la forma de expresarme. Todos tenemos alguna manera de expresarnos, algunos con la danza, otros con la música, otros con la... así. Entonces, en el caso mío, la plástica es la forma en que tengo para desarrollarme y para expresarme. El tema que más utilizo es la figura humana femenina, porque siento que hay una cadencia en la forma, en el movimiento, porque tiene una cierta sensualidad. Las formas mías son angulosas. Los cuellos largos es muy característico, porque dicen, la figura del cisne es muy estética. Entonces, trato de manejar una cierta relación de la estética del cisne con el cuello largo y la figura humana. Yo siempre estoy dibujando, siempre estoy haciendo pequeños apuntes, pequeños dibujos que me van llevando a sacar ideas. Y esas ideas después las paso o a dibujo ya en grande formalmente, o a pinturas o a esculturas. Entonces, como esa referencia es un estudio de todo lo que está a mi alrededor, entonces desarrollo esa creatividad que tú manejas, que estás diciendo, para poder desarrollar también lo que en este momento quiero expresar. Sí, cada material se provoca sensaciones. Como todas las cosas tienen cierta vibración, entonces tú sientes que la madera es más cálida que la piedra o que el cemento. Lo sientes. Es una cosa natural. Entonces, todo eso es muy implícito en lo que tú estás trabajando y sabes que estás logrando algo con este material que te está provocando una emoción. Es un diálogo constante con la obra que estás manejando y ese diálogo te va dando resultados y te dice, sigue por aquí o cambia por acá. Eso es parte de un proceso. Osuna ha acompañado su quehacer artístico de un sentido de la colectividad, que le ha convertido en mentor de una buena cantidad de artistas. Su galería es una suerte de bastión para el arte local. Porque es muy importante promover la cultura, porque una sociedad culta tiene una visión diferente del mundo. Y esa visión diferente da posibilidades de que se armen muchas cosas. Los pueblos que se manejan con cultura tienen hasta más turismo, si se promueve el turismo. No solo las playas o casas o cosas, sino la cultura. Entonces es necesario que se desarrolle la cultura en un pueblo, porque es la ventana del mundo. Su pintura apela a dar la sensación de monumentalidad, sin restringirse al tamaño del formato que, para él, solo es el pretexto para realizar tal o cual composición. No se trata de buscar aplausos. Se trata de trabajar lo tuyo y lo demás si llegas está bien, pero es parte de tu trabajo, de tu proceso. A veces la arrogancia no te deja caminar. Cuando eres arrogante y quieres ser acá que te crees, pues no. Entonces lo importante no es creerte, sino trabajar. Y el trabajo te va a decir si eres o no eres, o si tienes capacidad o no. Porque vas a chocar con cosas y vas a lograr cosas. Esos logros y ese choque te va a ir dando la posibilidad de ir aprendiendo a entender qué camino te llevas y si lo llevas bien o no.